Mare Mare Tiene cuenta con el dinero Carbón Carbonero Y Tiene un perrito Lleno de Cacabel y hechao pito Mirauce Mare Cacabel Carbón Carbón Pero lo quiero yo Mare mi carbonero tiene una vuelta Llena de coliflores y entra la puerta Mira usted Mare mi carbonero no tiene cuenta Con los dineros Carbón, carbón de caña, carbón Carbonero, carbonero lo quiero yo Mare mi carbonero no vino ayer Y lo estuve esperando y hasta la estrella Mira usted Mare mi carbonero no tiene cuenta Con los dineros Carbón, carbón de caña, carbón Carbonero, carbonero lo quiero yo Mare mi 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 carbonero lo quiero yo